¡Seguir pasando esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y esta cosa de Puticlub ¡Alguien puede quitarla! ¡Saludos! Últimamente he estado notando que Sabio Vega está usando algunos En vivos Que habré hecho en Youtube Hace unos meses Y unos recién que hicieron el grupo en Wings Y los he estado poniendo Sus montajes en sus videos Tan bizarros y surrealistas Y no sé qué más decir Pero es que, vean esto, vean esto Es que no hay colegio, no hay colegio Y... Y bueno, pues Si al cabrón le gusta lo que le hace Pues bien por él Yo no lo juzgo No le vayan a tirar hate, pero Este niño es de verdad Muy extraño ¿Cuántos litros de azur de Puig Le estarán dando ahora mismo? No lo sé ¿Cómo será la educación en Albania, no? Nadie sabe Porque podría ser un espía Para la CIA Para el FBI O para la NASA, ¿no? Pero... Algo que no se puede negar Es que Sabio Vegaj Sube contenido Que gana categoría de Pura mierda aleatoria Y no cabe dura Chao Absurde Puig Fresca y joven como tú Yo no le voy a dar Yo le voy a borrach Da